Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego, soy muy fan de la marca Suzuki, mis expectativas para hoy es conocer un poco más del mundo de Suzuki, su historia y cómo están los montos. Hola, mi nombre es Jonier, pero la expectativa mía de conocer la planta es cómo el proceso de ensamblaje, cómo trabajan acá, sabes, el proceso de cada parte de las motos. Soy muy admirador de la marca Suzuki y soy muy contento con mi moto. Mi expectativa con la visita a la planta el día de hoy es conocer más el proceso de cómo son el armado y la calidad de estas excelentes máquinas que tenemos acá, entonces es conocer un poquito más a fondo de la marca y poder contarle a la gente cómo fue la experiencia. Hola, soy William, pues llevo muchos años conociendo la marca, me ha gustado siempre mucho, he tenido varios modelos de la misma y me gustaría conocer todo el proceso de ensamblaje, conocer más la marca y pues poder aprender de la misma. Me gustan mucho las motos y me gustan mucho su sur. Gracias por la invitación. Primero, quiero expresar que me voy muy satisfecho de lo que encontré en los procesos, los estándares de calidad, de control de calidad. Yo he tenido la oportunidad de visitar otras plantas, también de ensamble automotor de vehículos y encuentro que realmente yo soy usuario ya bastante tiempo de esta marca. He ido escalando en cilindraje, hoy en día tengo una moto de alto cilindraje y creo que puedo recomendar ampliamente esta marca. Tiene muy buenos estándares y obviamente hay unos procesos muy controlados. La experiencia de venir a la planta de Suzuki es muy positiva porque aprendemos sobre la calidad de las motos que estamos comprando y conocemos un poquito más a fondo cómo es todo ese proceso del armado, desde cero, desde su chasis hasta cómo la entregan en su parte final. De verdad que es una experiencia muy positiva. Me voy muy encantado con la marca y esperemos que más gente, más personas puedan seguir disfrutando de esta experiencia. Para mí ha sido algo formidable conocer la planta de ensamble de Suzuki, aunque pues yo vengo familiarizado con la parte industrial porque trabajé 36 años en la planta industrial. Y digamos que me llamó la atención los estándares que manejan, donde yo trabajaba ser ingeniero de estándares de calidad y manejan, digamos, vi cosas que me agradaron y digamos que me recoyece de que en Colombia haya una planta que maneje esos estándares. Yo estoy en moto desde el año 78 y mi primera moto fue una Suzuki DS 125, luego pasé a una Suzuki TR 185 y ahora tengo una Vizmo 6 y medio. me parece que es un motor muy fino, he tenido otras marcas y la verdad yo creo que ya me quedo con Suzuki hasta que me metan al estuche. Bueno, realmente sí me encontré las expectativas, quedé muy sorprendido por la forma controlada de la cadena Suzuki, la forma como ensamblan las motos, la pintura, la soldadura, el equipo de trabajo de la Suzuki me pareció muy interesante. Ya sé dónde prenden mi moto, estoy muy contento por haber tenido esta experiencia, que ya nunca pensé que la iba a tener, pero realmente muy muy contento y recomiendo a la marca a mis amigos y a las personas que se han integrado en la moto. Hola, estoy muy contento de haber podido venir a tener esta experiencia con Suzuki, estoy muy agradecido, me gustó mucho la planta, todo el proceso que tiene, las importaciones, cómo la manufactura colombiana también es importante y le metí buena mano porque las motos de Suzuki son excelentes. He tenido cuatro y he ido cambiando modelos, tratando de subir un poquito el cilindraje y siempre Suzuki. Entonces mi esposa también tiene su Suzuki y súper, me encantó la experiencia, muchas gracias. ¡Susuki!